Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yoga, Salud y Belleza. Hoy me gustaría contaros una respiración muy sencilla para las personas que estén embarazadas. Es un placer durante el proceso sentir la respiración dentro de tu cuerpo y conectar con ella. Así que te propongo que busques un lugar tranquilo, relajado, donde sepas que no te van a molestar para intentar conectar con esta respiración entre 10 y 30 minutos al día. Intenta no comer antes, dos horas antes igual, es lo perfecto. Y también te propongo que no cortes la respiración en ningún momento, es lo más importante, no bloquearla. Simplemente vamos a observarla y a jugar con ella de manera lúdica. Cuando hayas encontrado un lugar tranquilo, vamos a comenzar a encontrar la postura para respirar dentro de ella. Como siempre, lo más importante es alargar la espalda, sentir el coxis bien apoyado, puedes ayudar de un cojín, puedes sentarte en una silla, con una postura cómoda para ti, pero con la espalda alargada. La postura que te propongo es con las piernas abiertas y el tronco elevado. Los hombros rotan hacia afuera, los pectorales salen hacia delante. Vamos a descansar los brazos en los cuádriceps con las palmas de las manos hacia arriba. Vamos a relajar la barbilla ligeramente relajada. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a relajar la piel de la cara. A relajar la mandíbula. Vamos a conectar con la respiración. Lo primero que vamos a hacer es poner atención a los procesos de la respiración de manera natural. Observa la inhalación, la pausa que se produce entre la inhalación y la exhalación. Y luego la exhalación. Y igual, otra vez, esa pequeña pausa natural que hay entre la exhalación y la inhalación. Como un juego. Como un niño curioso. Con placer. Dejando que el aire entre lo más despacio posible. Y lo más profundo posible. Y que salga lo más despacio posible. Y lo más relajado posible. Inhala y exhala. Vamos a intentar trabajar con la respiración inu ya y contrayendo ligeramente la glotis. De esta manera la respiración es más consciente. Es más serena y es más profunda. Por ejemplo, inhala. Uno. Dos. Tres. Exhala. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Inhala. Uno. Dos. Tres. Exhala. Tres. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Puedes mantener esta respiración todo el tiempo que te apetezca. Intenta tener las piernas lo más relajadas posible. El tronco lo más erguido posible. Y descansar el cocci. Sentir la raíz de la columna vertebral bien apoyada en el cojín o en la silla. Y conecta con el placer. Espero que esta respiración te haya resultado de interés. Cualquier duda o sugerencia no dudes en ponerte en contacto conmigo. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene aquí en el centro. Namaste.